Shalom Shalom a todos desde Ebrez del Israel. ¿Cómo están ustedes? ¡Qué alegría! Aquí de nuevo, Betrat Hashem, para darles una idea maravillosa. Acabamos de empezar el año 5.783. Acabamos de empezar porque acabamos de salir de todas las fiestas. Ya pasó el mes de Lul con la Selijot, ya pasó Rosh Hashanah, los dos días del juicio, ya pasó los días, días de teshuva, de arrepentimiento, ya vino Yom Kippur y fuimos expiados y perdonados y sellados en los libros de vida. Ya pasamos la fiesta de Sukkot con el azúcar y los arba'ataminim en nuestras manos. Dicen jajamim que el azúcar representa los brazos de Hashem que nos envuelven y nos abrazan a todo en Israel y a todo el mundo también. Y el lulab en nuestras manos que significa que este es el bastón del todopoderoso, que es una señal de que salimos victoriosos del din y fuimos inscritos y sellados en los libros de buena vida, de vida larga, de sustento abundante y de riqueza, Betrat Hashem Baraj. Porque hay que pedirle al Shem y Baraj riqueza, sí. A Dios hay que pedirle todo y cuando le pidamos todo hay que pedirle con abundancia. Dame riqueza a Shem y Baraj, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Todo lo que pidamos a Shem y Baraj, todo. Dame salud, Bororán, ¿para qué? Para servirte, para hacer tu voluntad, Bororán, para transmitir tu luz al universo, al mundo, para ser un conducto de bendición al universo y al mundo entero. Para eso me hace falta riqueza, para dar sedacá, para dar el diezmo, para ayudar al prójimo, para que la gente no pase necesidad. Yo quiero ser un conducto a Shem de bondad y de riqueza en el mundo para distribuir tu abundancia. Por eso te pido a Shem y Baraj, riqueza abundante, porque tú me la das, Bororán. Pero no porque me la merezco, no, sino porque tú eres piadoso y misericordioso. Todo lo que le pidamos a Shem hemos de aclarar, especificar y decir, es para ti, Bororán, es para ti y para tus criaturas. Entonces salimos de Sukkot, con los Arbat Aminim, con el Lulá en nuestras manos, que como dijimos, es el bastón del rey. Y después ya terminamos con Simjá Torah, Shemini Atzeret, y la alegría de culminar la Torah un año más. Y ya la hemos empezado otra vez con Bereshit. Y la pregunta es, todo este ciclo maravilloso, maravilloso, desde el Lul hasta Simjá Torah, ¿cuántos días? Muchos días. Ese ciclo, ¿cómo termina? Con Simjá, con alegría. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida, toda nuestra vida, tiene que ser con alegría al principio y con alegría al final. Y ese es el Shofar, como ya explicamos. El Shofar tiene tres sonidos, el primero y el último, se llama Tequía, que es alegría. Alegría, al comienzo y al final, siempre alegría. Y el sonido del medio, que es la Teruah, es un llanto de introspección y de Teshuvah. Porque todo llanto de introspección y de Teshuvah, antes que nada, tiene que venir antecedido de alegría y precedido de alegría. Y es una gran lección en nuestras vidas. Siempre, nuestros pensamientos positivos, al principio y al final. En la mitad, pues hay que hacer introspección, hay que arrepentirse, hay que estar arrepentido, hay que sentirse, pues sí, un poquito dolido por los pecados y los errores que hemos hecho, obviamente. Pero Dios nos libre de caer en la tristeza o en la depresión. Hasbe Shalom, o en sentidos culpables, no. O en la desesperación, Jalila. Dios nos libre. Al final, ese sonido final, esa tequía final del Shofar, que es otra vez volver al estado de alegría inmensa. Ese es el estado. Y así empezamos este año, con Simchat Torah. Venimos de Simchat Torah, de la alegría de la Torah, porque ese es el estado final, en el que hemos de estar todo este año. Las puertas de la bendición se abren siempre con alegría, porque con alegría tú agradeces a Dios y tú alabas a Dios. Y hemos dicho, en la clase anterior, que cuando la persona alaba a Dios primero, después le pide, le pide todo lo que quiera. Y Hashem seguro, seguro se lo va a dar. Pues muy bien, escuché una historia maravillosa, acerca del Rab Obadiah Yosef, El Rab Obadiah Yosef, un ángel, un ángel increíble, inincreíble, murió hace poquitos años. Dentro de poco va a ser otra vez su aniversario, en el mes de Heshvan. Le preguntaron al papá del Rabino, Obadiah Yosef, le preguntaron, Rab Biah Yosef, le preguntaron, Rab Biah Yosef, ¿cómo usted? Usted no es un sabio, usted no es Rosh Hashem, usted no es una persona que estudia Torah, es una persona, Baruj Hashem religiosa, con irach amain, pero que trabaja todo el tiempo en una tienda, vendiendo en un almacén de tiendas. ¿Cómo usted tuvo el mérito de recibir esa alma tan maravillosa, llamada el Rab Obadiah Yosef? ¿Cómo? Y el señor Yaacov respondió, ustedes saben, dos cosas, dos cosas. Número uno, número uno, en el momento de la relación, en el momento de la relación con mi esposa, yo a mi esposa le decía, fíjate en este gran sabio, y era un sabio muy importante, que él era su alumno, fíjate en este gran sabio, la que duchaba este gran sabio, porque la persona que en la relación con su esposa, piensa en la imagen de una persona santa, santa y pura, un jajam, un sabio de Israel, entonces es fácil que pueda llegar a bajar de los cielos, y procrear un alma en este mundo muy elevada, y esa fue el alma en este caso del Rab Obadiah Yosef. Pero esa fue la primera cosa. Y la otra cosa, ¿cuál fue? La otra cosa fue la alegría que Yaacov, el papá de Rab Obadiah Yosef, experimentaba cuando estudiaba Torah. Y en especial, el día de Simchat Torah, dice que el día de Simchat Torah, este hombre bailaba, bailaba con la Torah, el día entero bailando, el día entero bailando, 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 al punto que a este hombre no lo conocían como Yaacov Yosef, sino como Yaacov Gali, ¿por qué? Porque hay un pillut, una canción que se canta, el día de Simchat Torah, que empieza con la palabra Gali, Gali significa regocíjate, regocíjate y alégrate con la Torah. Entonces Rabotai, y de esa alegría, en ese estado de alegría con la Torah, bailando el día de Simchat Torah con la Torah, pedía él, Yaacov, pedía al Shemid Baraj, dame un hijo que se alegre de verdad con la Torah. Y recibió el alma, derrubó de Yosef. Que su zehut y su mérito esté con nosotros, y con todo el Amistrael, y así pronto veamos la llegada del Mesías. Amén. Amén.